De 2.132 escolares de educación primaria del estado de Tlaxcala que participaron en el 39º concurso nacional de pintura infantil El Niño y la Mar, fueron seleccionados 675 alumnos para la fase estatal. La subjefa de apoyo técnico a la supervisión del Departamento de Educación Primaria USET, Marisol Cano Muñoz, dio a conocer a los tres primeros lugares del concurso. La Niña o Niño que tiene tercer lugar, que es Abiel Lozada Herrera Gómez, él ya es ganador del tercer lugar. Le mandan un kit de premiación de la Marina, directamente del Departamento, a su domicilio. El segundo lugar, que es la Niña Lorena Quiroz Hernández, también le mandan su kit de ganadora de segundo lugar a su domicilio. Y el primer lugar, que es la Niña Tania Cristina Sánchez Vázquez, a ella también le van a hacer llegar su kit de primer lugar a su espacio, a su domicilio. El primer lugar, de hecho, ya es ganador y los llevan a Veracruz a visitar las instalaciones navales. Tienen un itinerario que no hemos tenido oportunidad de compartir con ellos, pero disfrutan de ese viaje el alumno ganador y el papá o mamá. Les mandan su invitación, sus pasajes, todo. Todos los gastos son pagados por la Marina. El objetivo del concurso nacional fue plasmar con creatividad sobre el cuidado del mundo marítimo. Siempre se habla de la ecología en el mar, del cuidado del mar, de cómo los niños pueden contribuir a la conciencia ecológica. Que bueno, alguien profundizó más y comentaba que es parte de nuestro patrimonio, nuestro futuro y demás. Y bajo esa temática se mueve la convocatoria. El 39º Concurso Nacional de Pintura Infantil, El Niño y la Mar, se realizó con motivo de celebrar el Día de la Marina, que es el 1 de junio. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.